Oscar Barajas, esposo de Kimberly la Más Preciosa, revela si terminarán su matrimonio. La integrante de Las Pérdidas, Kimberly la Más Preciosa, protagonizó una escandalosa discusión con su esposo Oscar Barajas en vivo y a todo color frente a sus miles de seguidores que podrían terminar con su matrimonio. ¿Quieres saber qué pasó? No te vayas, quédate aquí que te contamos todo el chismecito. El matrimonio entre Kimberly Irene y Oscar Barajas fue uno de los más comentados a finales del 2023. Pues lejos de desearles la mejor de las suertes, los fans de Kimberly predijeron su temprana ruptura y no solo ellos, sino también sus amigas, quienes alguna vez comentaron que esta relación podría terminar en divorcio. Ahora con el reciente escándalo estas suposiciones podrían convertirse en realidad, pues recientemente en su visita a Mérida a Yucatán, la pareja tuvo una calorada discusión que pondría punto final a su romance. Y es que Oscar Barajas no se quedó callado y luego de protagonizar tremendo escándalo que dejó preocupados a sus fans, apareció en sus redes sociales para confirmar que Kimberly ya le había regresado el anillo de matrimonio. Sí, así como lo escuchas. El joven esposo de la influencer reveló que pese a sus peleas y a que Kimberly le devolvió el anillo, no había pasado nada. Amigos, realmente no pasó nada. Y pues miren, Kimberly me devolvió el anillo, aquí está, pero no pasó nada amigos. Aseguró dejando claro que no es la primera vez que discuten y llegan a ese grado. Luego de esto, Kimberly dejó saber que si Oscar quiere estar bien con ella, tendría que cambiar su actitud y dejar su gusto por ciertas actitudes que han sido la principal fuente de discusión entre ellos. Por lo que Oscar tomó el valor y aparentemente se atrevió a pedirle disculpas a Kimberly, pues asegura que la ama y que quiere seguir con ella. Sin embargo, según su relato, Kimberly no le habría abierto la puerta del hotel y no pudieron arreglar las diferencias. ¿Será? Todo esto se viralizó en la mañana del 7 de enero luego de que Kimberly hiciera una transmisión en vivo para refugiarse entre sus seguidores, pues aseguró que Oscar se le quiso ir encima y tuvo que llamar a la seguridad del hotel. En el polémico live se pudo escuchar parte de la discusión entre la pareja y salieron a flote sus principales problemas, ya que Oscar reveló que alguna vez estuvo en peligro a causa de un arranque de Kimberly, donde un familiar de la perdida tuvo que defenderlo. Lo que dejó pensando a los fans de la pareja quién es el problema en el matrimonio, pues aunque dicen que se aman, Oscar asegura que Kimberly es convenenciera y por su parte la famosa influencer asegura que está arrepentida de haberse casado, pues no es lo que ella esperaba aunque asegura que todos se lo dijeron. Hasta el momento se desconoce si su matrimonio llegaría a su fin, pero lo que sí sabemos es que la pareja está atravesando uno de sus momentos más difíciles. ¿Cómo ves? ¿Lo esperabas? Déjanos saber en los comentarios tu opinión al respecto. No olvides darle like al video y compartirlo. Además te invitamos a visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, donde encontrarás ahí aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa! ¡Gracias!